Fue el año de las protestas callejeras en el mundo, la lucha por la libertad política y contra la desigualdad y la corrupción. El comunicado urgente ya recorre la internet. Cuatro grupos del exilio cubano le exigen al gobierno de Raúl Castro el cese de la represión en Cuba y la libertad inmediata de los referidos activistas. Hay amigos que tienen precios, aunque yo a ninguno menosprecio, hay muchos que se han vuelto sucios, por eso se han ganado mi desprecio, la libertad no tiene precio y por eso a muchos me llaman necio, pues yo no bajo la cabeza, aunque a mi cabeza le pongan precio. Muchos confunden humildad con cobardía, muchos besos, muchas fotos y tratos con hipocresía, muchas tetas con cirugía, pero la mente está vacía y el alma sin alegría. El mundo está en agonía, estamos vendiendo el corazón sin razón como mercancía, otro revólver que se disparó, otro chico que murió por culpa, otro policía. Y yo no creo en el sistema, es un sistema que en vez de arreglar esto crea más problemas, y pa' que yo quiero más problemas, yo solo quiero que los míos tengan la mesa llena. El hambre no tiene pena, la delincuencia crece y entonces crecen más las cadenas, la situación es extrema, hay inocentes en todas las prisiones cumpliendo condenas, pero la culpa es del presidente, de los delincuentes que andan disfrazados de dirigentes, nos estamos matando lentamente, y se supone que somos la raza más inteligente. Y parece que fue suficiente, que por una manzana dan actuar estúpidamente, porque va, lo trató fríamente, lo manipuló, lo utilizó poniéndolo caliente. Un trótico y dos tetas, alas más que una carreta, mantén la lengua adentro pa' que no te comprometa, rodeado de falsos profetas y de cobarde que para intenderse usan metralletas. Una niña es analfabeta, porque papito no tiene dinero pa' comprar librretas, las paredes llenas de grietas, y las industrias millonarias consumiéndose el planeta. La marihuana es ilegal, pero es legal cargar un arma, por todos los muertos voy a brindar, para que no vaguen como fantasmas. Descansa abuela, descansa abuela, y que descansen los caídos en Cuba y en Venezuela, y que retumben las campanas, y que se acabe el odio porque el odio nos dejó secuela. Jesús hizo su sacrificio, pero vivimos un mundo ficticio. Estamos en el precipicio, por culpa de todos nuestros prejuicios. Esclavo de nuestros caprichos, y de las opiniones negativas que un tercero ha dicho. No tendremos un beneficio, con tanta arrogancia y con tanto vicio. Somos manipulados por ideología, somos explotados y reemplazados por tecnología. Cambiaron nuestras alegrías, y nos dieron salarios para controlar la economía. Existe una jerarquía, existen los valores, los valientes y la valentía. Existe la cobardía, existen los cobardes, existen las putas y las puterías. Hay amigos que tienen precio, aunque yo a ninguno menosprecio. Hay muchos que se han muerto sucios, por eso se han ganado mi desprecio. La libertad no tiene precio, y por eso muchos me llaman necio. Pues yo no bajo la cabeza, aunque a mi cabeza le pongan precio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!